Sí, protestas que se extienden por esos altos precios del combustible a todo el mundo en la frontera de Francia con España. Hoy hay paro de camioneros franceses. Pese a todo el tráfico, fluye hasta ahora con relativa normalidad. Los transportistas franceses se van a reunir este jueves con el secretario de Estado de Transportes para tratar de alcanzar algún acuerdo. También en Bélgica, 40.000 trabajadores de los servicios públicos piden un aumento de los sueldos para hacer frente a los aumentos de los precios de los carburantes y de los alimentos. Y también en Corea del Sur, transportistas y obreros están en huelga. Exigen al gobierno combustible más barato. Federico Jiménez Losantos, condenado. Esta es la sentencia. 34 páginas. El locutor de la cadena de los obispos...